¡Gracias! Responsable de la Escuela de Forteo de Zamora, responsable de una gran generación y una gran medida de la vuelta a la vida de los instrumentos musicales de la provincia de Zamora, con una carrera musical muy extensa, tanto en la música tradicional como en otras músicas. Y para mí lo más importante, ahora comentaba de verdad con Pablo, a Pablo lo llamo amigo y a Alberto siempre le llamo maestro y además amigo, con lo cual es para mí un placer y un honor dejaros con Alberto Campina y Pablo Madrid. Gracias. Buenas noches, estamos encantados de estar aquí en este homenaje a Isauro Manzano Cuesta. Vamos a hacer dos temas, el primero se llama Arbolito Florido, es un charro sallarés. Arbolito Florido, es un charro sallarés. Arbolito Florido, es un charro sallarán, 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 ¡Gracias! ¡Arbolito florido, dame tu sombra, que me persigue el sueño cuando estoy sola! ¡Arbolito florido, dame tu sombra, que me persigue el sueño cuando estoy sola! ¡Arbolito florido, dame tu sombra, que me persigue el sueño cuando estoy sola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!